Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y ahí Luz María Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas, llevo En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies otro fiel amante No le des besos como antes a mí Que haré el eco de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria es puro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Si era una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea en la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo la alveal del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita por mal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantarle a un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor ¡Suscríbete al señor! Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Perdóneme rey de amor Perdóneme rey de amor Y ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las niembres de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me he aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las niembres de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Y ya lo ves, me he aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo ¡Oh! teoría, me he aguantado a lo marker